Si se produce algún accidente grave, será imposible para los sanitarios poder acceder a la lista o a las zonas adyacentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No traspasen el perímetro de la cuerda de seguridad. No lleguen, por favor, hasta Galiza. Stop the fight. Stop the fight. The security refills, you are not allowed to get into the security area. Thank you very much. ¡Gracias! 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 The U.S.A. versus New Zealand ¡Gracias! ¡Los luchadores también llevan armaduras de unos 30 kilos aproximadamente! ¡Hagan la lucha! ¡Hagan la lucha!